OVM Radio A entrenarte o a dirigirte a ser un salmista Pues siendo hijo de pastor Llegó un tiempo donde vi la necesidad en la iglesia Porque la iglesia se quedó sin músicos Y miraba a mi papá cantar a capela Y decía Señor, ayúdame Señor a poder apoyarlo De una forma, pues ayúdame No se tocaría un instrumento Señor Pero ayúdame a poder bendecir la iglesia por ese medio Señor Y el Señor me comienza a ungir Comienza a buscar de Dios Y Dios me pone maestros Comienzo a aprender de la música Y comenzó a dirigir alabanza por más de 15 años en iglesia Wow, entonces el Señor hizo lo que tenía que hacer contigo El deseo de tu corazón te lo dio Sí, amén Qué maravilla Eso es cuando vemos que nos disponemos con nuestro corazón A hacer algo para el Señor Y el Señor nos va a respaldar siempre Cuéntanos un poquito ¿Qué es incomparable amor que nos traje? Incomparable amor Pues que no es incomparable amor Estoy, pero nos estamos diciéndole a la gente Que hay un amor verdadero Que hay un amor sincero Que hay una persona que le importa Si hay una persona que piensa en ti Si tú persona que te sientes solo Te sientes que si no hay esperanza en tu vida Si hay esperanza Y esa esperanza está en Cristo Jesús Y ese amor incomparable Dios solo pueda Solamente Jesucristo, ¿verdad? Como yo lo he experimentado en mi vida personal Yo por eso lo canto Porque lo he experimentado He habido momentos en mi vida Donde me he sentido solo y todo Pero Dios no me ha dejado Dios ahí sigue con su comparable amor ¿Y qué tal la familia? ¿Cómo está tu familia, tu esposa, tus hijos? ¿Todo el mundo te apoya? Sí, mi esposa es una pieza clave en mi ministerio Mi esposa sí, verdaderamente Que ha sido una bendición para mí Y aquí tengo una canción para mi esposa Que es la que yo te conocí Que habla de eso Que cuando uno le pide a Dios De esa pareja que lo apoya a uno Que Señor, que tenga ese Esa ayuda idónea Que tenga esa pasión por mí Señor Por ti Señor Y luego que apasione lo que yo hago Señor Y que esté al lado mío Señor Y que se apasione por lo que yo hago por ti Jesús Y el Señor me la contestó Y el día de nuestra boda El Señor me bendice Y le hago una canción a mi esposa Que se titula Cuando yo te conocí Que habla del testimonio Cuando la miré y me enamoré de ella Ay, qué bello Ve como ve nuestro rey Es muy romántico Y lo demuestra en sus hijos Esta es OVM Radio con Eduardo Urrutia Y los invitamos a que te consigan Invita a nuestros oyentes A cuáles son las plataformas Donde tú estás Sí, los invito a que leen a mi página de Facebook Eduardo Urrutia Oficial Y ahí pueden saber todo lo nuevo que viene Porque eso apenas empieza Ay, qué bueno Y los invitamos a todas las plataformas digitales A YouTube, Spotify, Deezer, Apple Music Y ahí pueden disfrutar del disco completo Incomparable Amor Que sé que será de bendición para sus vidas Muchas gracias Aquí OVM Radio de Dexpolitia Gracias 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 Gracias